¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Cafecito con Masha y esta semana les traje muy pronto el tan esperado Masha Talks para platicar de todo lo que aconteció este pasado fin de semana. Tuvimos 3 competencias, ¿por qué nos hacen esto? O sea, tratamos de ver todo y teníamos un ojo acá intentando ver todas las competencias, por favor señores, no nos hagan esto, ya sabíamos que esta temporada iba a estar interesante, pero nunca nos imaginamos que íbamos a estar viendo de todo todo el fin de semana, claro que no me quejo, porque después de tantos meses que extrañamos tanto las competencias, ahora sí estuvimos empapados. Y de todos estos eventos vamos a empezar a hablar del Autumn Classic. Oro para Piper, Gills y Paul Poirier en el Autumn Classic. Sus programas súper bonitos y la verdad es que es un súper buen arranque para esta temporada. Bien por ellos, me dio muchísimo gusto, nos llevamos la sorpresa de ver a una pareja española de danza en la plata, bien por Olivia Smart y Adrián Díaz, porque la verdad es que hicieron un papel maravilloso, debutando a lo grande, porque además rompieron su marca personal. Qué emoción, la verdad es que este tipo de cosas no nos las esperábamos y qué increíble verlos, una nueva pareja española que puede estar de verdad llegando a lo más alto. Felicidades chicos, hicieron un gran trabajo en esta competencia. Pero en definitiva, lo más esperado para esta competencia fue justamente el debut competitivo de Vanessa James y Eric Rathford. ¿Qué cosa? Después de todo este escándalo que se hizo de que Eric Rathford dijera que iba a regresar a las competencias con Vanessa James y entonces Megan Duhamel se enojó y ya saben, todo el drama que se hizo, pues por supuesto que todo mundo estaba a la expectativa de que era lo que iba a suceder. Claro que ya habíamos estado viendo videos de ellos patinando en sus redes sociales, no es lo mismo que ya verlos en una competencia. Se llevaron la plata en esta competencia después de la pareja de Japón. Algo que debo mencionar es que Vanessa James no patinó nada bien en la competencia, pero por supuesto que Eric Rathford es un patinador muy experimentado. Como ya sabemos, tiene ya tres medallas olímpicas. En los Juegos Olímpicos de Pyeongchang, independientemente de las medallas que ya tenía por equipos, ganó con Megan Duhamel la medalla de bronce en el evento de parejas. Pues creo que supo manejar bastante bien toda la presión, las caídas de Vanessa durante la competencia, que en ninguno de los programas en realidad patinó bien Vanessa, les alcanzó para el segundo lugar. Y hay que mencionar que Eric llevaba dos años de retiro, así que creo que podemos esperar algo muy bueno. Claro que la Federación de Canadá los está apoyando muchísimo porque saben que por ahí hay un boleto interesante para los Juegos Olímpicos y nunca saben. En una de esas, Eric Rathford puede conseguir su cuarta medalla olímpica. No lo sabemos aún, ya veremos, es muy pronto para saberlo. Finalmente vimos ese debut tan esperado. Y bueno, ahora vamos a pasar a otros temas y nos vamos a todo lo que sucedió en el Junior Grand Prix de Krasnoyorks. En este Junior Grand Prix de Krasnoyorks hubo de todo. Primero, en la rama varonil vimos a Artem Kovalev con el mismo programa de Queen de la temporada pasada que a mí en lo personal me encanta. No sé si ustedes notaron lo mismo que yo. Se le veía como incómodo, cansado e inseguro. Es como si hubiera perdido la condición física, no sé, no sé. A lo mejor fue simplemente un mal día, una mala competencia. No lo vi como en la temporada pasada que se veía un poco más fuerte aquí. En realidad se veía agotado. Bueno, pues quién sabe qué esté pasando. Tendremos que esperar a la próxima competencia para poder hablar un poco más al respecto. Mi pronóstico con este chavo es bueno. La verdad es que me gusta mucho cómo patina y me encantan sus programas. En la rama femenil, obviamente las niñas estuvieron muy bien de nivel como era de esperarse. En el tercer lugar tuvimos a Elisabeta Kuliakova. No es mi favorita, pero hizo un muy buen trabajo. En segundo lugar tuvimos a Anastasia Sinina. En el programa corto iba en tercer lugar. Ya después patinó súper bien en el programa largo y se coló a la plata. Amé sus vestidos. Se ve hermosa en el hielo y la verdad en general me encanta cómo se mueve. Y ese programa largo de Aranjuez, qué cosa tan bella. De verdad, Plushenko está haciendo un gran trabajo con sus chicas junior. Creo que le dio el clavo. A lo mejor la regó mucho la temporada pasada. Se está reivindicando, por decirlo de alguna forma. Porque con sus patinadoras junior, hasta el momento lo que hemos visto va bastante bien. Y en primer lugar tuvimos a Sofía Akatieva, que se convirtió en la segunda mujer junior en caer triple axel y algún cuádruple en un mismo programa en competencia internacional. La otra fue, por supuesto, Alisa Liu. Samodelkina, Sinina y Akatieva se convirtieron en la novena, décima y onceava mujeres en caer quads internacionalmente. ¡Wow! Ya sé que siempre lo decimos, las niñas juniors siempre nos sorprenden, pero el nivel está grueso. De verdad es que me encanta ver estas competencias, me divierto muchísimo. Nos llenan de adrenalina y siempre podemos esperar muchas sorpresas. También quiero mencionar, amigos, que vimos competir a Alejandra Ozuna de México. Un gran trabajo de ella y de su equipo de entrenadores. En esta ocasión la acompañó Eduardo Luna, amigo mexicano que todos queremos mucho aquí. ¡Buen trabajo! Estoy muy contenta. Me fascina poder ver estas competencias y cada vez vemos más mexicanos compitiendo. ¡Felicidades! ¡Qué orgullo que en México finalmente estemos saliendo! Alejandra, buen trabajo a todo el equipo de entrenadores. Felicidades por todo ese apoyo con sus alumnos, por tanto trabajo y por representar a México tan bien. ¡Buen trabajo, chicos! Hasta el momento los lugares generales de Junior Grand Prix son los siguientes. Sofía Katyeva va en primer lugar con 233.08 puntos. Verónica Silina va en segundo lugar con 216.92 puntos. Y en tercer lugar Sofía Muravieva con 208.25 puntos. Consulten la siguiente tabla para que vean cómo vamos hasta ahorita en Junior. Y por último, otra competencia que vimos que nos tuvo con las emociones a flor de piel fue por supuesto el U.S. International Classic en Boston. Y ahora, en el U.S. International Classic que fue este fin de semana también en Boston. Donovan Carrillo, muy buen programa corto. Casi logra caer su cuadro en el programa. Estuvo... ¡Ay! ¡A nada! O sea, un mini step out por ahí. La verdad estuvo bastante bien el intento. Ya había logrado este cuadro acá en México, en el quinto festival abierto mexicano. En el cual, por supuesto, que toda la gente mexicana estuvo apoyándolo muchísimo. Todos nos emocionamos mucho de verlo patinar también. Y en general, estuvo increíble el programa. En el programa largo tuvo más problemas, más complicaciones. Pero a pesar de ello, tuvo su mejor puntaje hasta el momento. Haciendo historia para México. Están, por supuesto, que aprovechando cualquier oportunidad para competir, para salir a hacer sus programas, para más fogueo. Todo esto, amigos, en realidad es más preparación para Donovan para estar listo y al tiro para los Juegos Olímpicos de Beijing 2022. Bueno, esperan meses de mucho trabajo, de muchas competencias. Su última competencia internacional será en diciembre. Estamos en septiembre y de aquí a diciembre va a ser una carrera por seguir compitiendo, por seguir entrenando, trabajando para pulir estos programas que salgan más limpios. Ya estamos viendo un avance impresionante. Goyo, su entrenador, está haciendo un maravilloso trabajo. Como ya lo hemos mencionado muchas veces, lo ha llevado hasta arriba. Y bueno, el trabajo no nada más es de una persona, ¿no? Donovan es un chico súper trabajador. Pocas las personas que vemos que trabajan de esa manera. Y es súper aplaudible porque en un país con las complicaciones que llegamos a tener de hielo y demás, han hecho milagros. Mucho trabajo, mucho enfoque, mucha concentración y mucha hambre de llegar hasta el top. Felicidades Goyo y Donovan porque lo que están haciendo es increíble. Es un orgullo poderlos ver triunfar de esta manera. Así que esperemos ver en la próxima competencia. Seguramente los programas de Donovan estarán un poco más limpios. Simplemente es un poquito más de trabajo. Simplemente quería mencionar ese detalle porque me parece que Donovan hizo un maravilloso papel en esta competencia. Claro que de lo que todo mundo está hablando fue de la participación de Alexandra Trusova en este campeonato. En el programa corto todavía no sale ese triple axel. Nuevamente se sobregiró al igual que en los testkates. No está saliendo. En general el programa corto lo vimos bastante bonito, al igual que la vez pasada. Pero el programa largo ahí sí se puso turbia la cosa. A pesar de que la vimos en los entrenamientos haciendo los cuádruples muy bien, en el programa fue un desastre en esta ocasión. La verdad sí tuvo muchos problemas técnicos. Tuvo una caída, tuvo caídas en dos pies, se abrió en otro cuádruple haciendo doble. Sí, técnicamente sí hubo muchos, muchos, muchos errores. Y la verdad es que se le veía como incómoda en el hielo, como si la pista le quedara chica. Hemos llegado a ver en ocasiones competencias así, en las cuales la pista no es tamaño olímpico, que es un poco más chica y los patinadores no caben, no era el caso en esta ocasión. Pero parecía, daba la impresión de que ella no se sintiera cómoda en esta pista, como si sintiera que se fuera a estrellar con la barba, los que son patinadores entenderán a qué me refiero. No se veía como en su zona, si me explico de alguna manera. Finalmente, con todos estos errores, a pesar de ellos, terminó en primer lugar, pero con una ventaja de solamente cuatro puntos hacia el segundo lugar. Esperemos que en las siguientes competencias podamos verla patinar con más seguridad, como la vimos en los testkates. Tenía una mirada diferente, se veía como incluso retadora, como más segura de sí misma. En esta ocasión no fue así, no se veía muy preocupada, Eteri tampoco se veía muy preocupada ni muy molesta. Esta competencia, en realidad, yo me imagino que era algo a medio gas, por decirlo de alguna manera, para ellas. Simplemente una oportunidad más para practicar los programas. Conforme vaya avanzando la temporada, se irán complicando las competencias y ahí sí se va a poner buena la cosa. ¿Qué les pareció, amigos? Ahora sí tuvimos emociones de todo. Junior, Senior, todo lo que pasó en Canadá. Pasaron muchas cosas, vimos cosas muy buenas, muy buen nivel. Ya se empieza a calentar la temporada, ahora sí, tanto que estuvimos esperando. Por favor, díganme aquí abajo en sus comentarios qué pensaron. En particular, cuéntenme cuáles son sus opiniones de la competencia del Junior Grand Prix. Eso se está poniendo muy bueno, ya lo mencioné. Las niñas Junior tienen un nivel altísimo, entonces ya vamos viendo cómo se empiezan a acomodar los niveles. Y esto está bastante interesante. ¿Qué piensan de lo que pasó con Alexandra Trusova en el programa largo? De Donovan, de Alejandra Ozuna, nuestra patinadora mexicana. Cuéntenme todo lo que me quieran platicar. Amigos, por favor, síganme también en todas mis redes sociales para que se enteren de todo lo que está sucediendo. Que podamos estar en contacto, que me escriban, que podamos platicar un poquito más y conocernos también. Les pido que por favor le den like a este video si les gustó. Y amigos, no dejen de suscribirse a mi canal. Nos vemos en el próximo MashaTalk. Yo soy Masha y recuerden que aquí el café se toma con hielo.